El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 46 Había llegado a una nueva aposta Comencé obteniendo los puntos del gremio Tras hablar con el dueño Y le pregunté sobre la foto para el cuadro Quería una instantánea de la cascada de Faroria En un día despejado Afortunadamente, hacía buen tiempo ese día Así que hice la foto y se la entregué Fuera de la aposta, hablé con Akamp Me comentó que había tres monstruos gigantes Que habían ocupado tres cuevas De la zona norte de la selva Le conté que ya había acabado con ellos Con todas las tareas de la aposta completadas Me dirigí a la zona norte Cerca del lago Ilia Acabé con un ginox negro Y encontré una nueva efigie de la diosa Me pidió una garra de Faren El dragón que rondaba esta región En cuanto consiga una, se la traeré Ayudé a Calivat cerca del lago Y exploré el puente Estaba custodiado por un crioc flamígero Así que huí rápidamente Marché a explorar las islas que había en el lago El geoglifo de la montaña lo dejé para el final En una isla encontré un abismo Bajé por él Activé una raíz y regresé a la superficie Entonces exploré la zona cercana a la atalaya de la región Acabé con todos los enemigos de un asentamiento Y rescaté a Hinnagan Me recompensó con un diamante En una montaña cercana me encontré con Colting Tenía varios emblemas de fantasma para entregarle Me recompensó con el tocado de los espíritus No tenía más recompensas para mí Pero aún quedan 64 emblemas en el reino En cuanto los consiga, se los entregaré Acabé con unos enemigos y encontré un pozo Este dio a parar a una cueva subterránea Con la que conectaban varios pozos de los alrededores En la cueva encontré un nuevo santuario De vuelta en el exterior encontré un nuevo abismo En el subsuelo hallé una nueva base del Clan Yiga Estaba bien custodiada pero logré evitar las trampas Y me hice con su esquema Activé una raíz cercana y regresé a la superficie Tras derrotar a algunos enemigos me encontré con un golem ayudante Quería que acoplase en unas ranuras unas llaves que nacen del agua Me costó entender a lo que se refería Tenía que helar el agua del río para obtener bloques de hielo con forma de rombo Después tenía que derretirlos en la hoguera cercana Hasta el punto de encajar en las tres ranuras de diferentes tamaños que había en el mural Una vez hecho apareció un nuevo santuario Un poco más al sur encontré otro santuario En ese momento el dragón Faren pasó cerca de donde estaba Ascendí con la máquina voladora y obtuve su garra Se la entregué a la efigie de la diosa y me recompensó con un topacio Había ayudado a las tres efigies Por tanto había completado la petición de la gran estatua de la diosa Así que marché a visitarla Ahora estaba completamente reparada Me recompensó con la espada alba celeste Regresé al lago Ilia Tenía una petición de un color del bosque Quería que le mostrase unos círculos que giraban en el lago Hice una foto al remolino y se la entregué Entonces me pidió otra foto de los círculos que giran en la arena En cuanto pase por el desierto la haré Acabé con un par de Petrarrocks y me fui acercando a una nueva posta en la zona sur Derroté a unos enemigos cercanos y completé el santuario Entonces hablé con el dueño y le pregunté sobre su petición fotográfica Quería una foto de un caballo gigante blanco Al sur de la posta se podía hallar uno Hice la foto y se la entregué Me volví a encontrar con Penn Le había llegado el rumor de que habían escuchado la voz de Zelda por la noche cerca de la posta Así que salimos a investigar Terminamos llegando a un pozo Abajo estaba Sagesa Habían confundido su voz con la de la princesa Un hombre que cocinaba fuera de la posta me desafió en un circuito Tenía que acoplar el arnés de tiro a un caballo Y transportar una caja sobre una plataforma Atravesando diez arcos No fue sencillo pero logré superar el tiempo objetivo Me recompensó con tres puntos del gremio Un joven de la posta hablaba de Flaurin, el flautista Uno de los músicos de la orquesta Este músico estaba sobre uno de los árboles Me pidió diez luciérnagas sigilosas Una vez se las entregué regresó con su banda Marché entonces a la región anterior Me dirigí a la posta en busca de los músicos para despertar a la gran hada Les transporté con un vehículo y con su música la despertaron Reforcé mi equipamiento hasta el nivel 3 Al tener la banda al completo Podía despertar ya a la cuarta y última hada Esta estaba en una región de la zona norte La primera que me encontré durante la aventura Y no pude despertar entonces Construí un vehículo con techo para resguardar a los músicos de la nieve Y los llevé hasta la gran hada Tocaron y la despertaron Me agradecieron mucho haberles ayudado a reunirse de nuevo Aproveché para mejorar mi equipamiento hasta el nivel máximo Enseguida me dirigiré al desierto Donde una nueva tribu y templo aguarda Pero antes debo terminar de explorar lo que me queda de región Donde espera un nuevo geoglifo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.